Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese es tu título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicho Está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise amudarme Con todas Con la mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho Deja de eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho Y para qué tú quieras Tanta novia Me la puede llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas Les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas Se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria Pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni a mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primo Homogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Eh Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así No quiero llorar si No No te enamores de mí 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 Ya, 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 ya Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Si ese no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me dijiste, levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me aparte no Antes de que sea tarde y sin querer me parte no Antes de que salga el sol Lo que no se desee No so Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, buenos días te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso y tan linda Que cuando soy yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan linda Que cuando soy yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, túndale acelerado Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer 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 Dúla ha que buahe que móbaile Nokia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!